12 menos 10, la hora de la República Argentina está con nosotros Horacio Ríos, aquí me voy saludando, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oso? ¿Bien y vos? Muy bien, muy bien. Le quiero mandar un saludo grande a Susana y Osvaldo, que estuvieron el sábado en la función de mi amigo Mex, y como ganaron entradas, esto es una cuestión de dar y recibir, nos trajeron unas masitas hechas por Susana, y que las está degustando, ¿no? Son caseras, están buenísimas. Claro que sí, ¿eh? Sí, tal cual. Muy ricas. Bueno, estaba mirando y pensando un poco en las recomendaciones, voy a spoilear un poco lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de un par de cosas, pero 3 toneladas, que es una serie brasilera, vamos a hablar de Lollapalooza también, y ¿me queda algo más o no? No, vamos, en realidad lo de Lollapalooza se va a dividir en lo que fue la transmisión interna, lo que nosotros vimos, los que tuvimos la posibilidad de ir uno de los días en pantalla, y lo que vio la gente en la casa, que es un poco diferente, básicamente no solo por la estructura técnica de cámaras en función de lo que se iba viendo, sino también por el sonido. El que fue al Lollapalooza como nosotros tuvo la posibilidad de mirar en las pantallas el equivalente a una transmisión, ¿no? Exactamente. Y el que lo vio en casa también. Exactamente, la diferencia tenía que ver con cómo jugaban las transmisiones en función de la espalda del escenario de los músicos, que para que la gente más o menos entienda... ¿Arreglaste con Adidas o no? Porque tenés un cartel así, te miro en la pantalla, tenés un cartel de Adidas. No, me traje un... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Me lo saco? Mirá, mirá lo grande que está. Uf. Adidas así. No, no me da nada, no me da nada. Decí que arreglaste con Adidas. Hay que pensar en la radiotelevisión también. Y sí. Es verdad, uno tiene que venir con un vestuario adecuado. Y bueno... Acá me equivoqué, perdón. Bien, bien, no pasa nada. No tengo forma de sacármelo ahora, ¿no? Pensé que era a propósito y que habías arreglado con Adidas. No, ojalá. Digamos que sí, digamos que sí. Bueno, arreglé con Adidas. Perfecto. Y me obliga a que hable de las cámaras del Lollapalooza. Bien, ¿y qué onda? Mirá, la verdad que fue impresionante técnicamente lo que se vio. Voy a empezar a ir aclarando de a poco porque van a decir, ¡Eh, cómo impresionante! Si yo en mi casa se escuchaba mal. La gente se enoja enseguida, ¿no? Sumate, Fran, sumate a este ratito porque hubo casi piñas. Exactamente. Se puso picante. Sumate, sumate, Fran. Fue una experiencia un poquito decepcionante. Ahí está. Más que nada en el sonido, digamos. En el sonido del cantante. Aparecen los picantes. Me costó mucho escucharla. Babasónicos no fue la mejor experiencia que pude haber visto. Bien, vamos a ir aclarando a la gente cuáles son los problemas que encontró el espectador. Uno de los que dice Fran es el sonido. Sí. ¿Por qué? El día de Babasónicos en particular, las ráfagas de viento tenían una velocidad inusual. Insólitas, inéditas. Sí. Ese viento perjudica muchísimo porque el sonido que tiene el micrófono, si bien es direccional, no es omnidireccional, remite a la posición del cantante al micrófono y de que no entre otro sonido que no sea el de su voz. Las ráfagas de viento y mucho más, entrando a un escenario que es una especie de caja que tiene una puerta de entrada y de salida, generan esos famosos remolinos. Nosotros mismos estábamos en el público y teníamos el pelo totalmente revuelto. Bueno, no es tu caso, pero el resto de los espectadores. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Bueno, básicamente porque... No lo del pelo, sino lo del micrófono. Lo fuerte, lo fuerte que estaba el viento, lo totalmente imposible de manejar en función de... Pero Darcielo se estaba arriba del escenario, un escenario techado, donde le pone la cara cerca. ¿Techado? Está bien, lo que vos estás diciendo... En un lugar donde el viento... Bueno, pero lo que vos estás diciendo es si este le está colgado con el micrófono apuntando a la nada. No, no, no. Esto tiene la cara ahí tapándolo. No, 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 no era la cara. Fijate las imágenes, te voy a pasar una foto que yo saqué. ¿Cómo canta Darcielo? Al borde del escenario, donde él está todo despeinado y se le vuela una especie de poncho que tenía, es inevitable que entre, que el viento haga algo con ese promedio que toma el micrófono en función de lo que él está cantando. Ahí lo estamos viendo, en tu cara, en tu cara. Ahí está, ¿ves? Eso. Ahí está. O sea, ahí, ¿qué viento le entra a Darcielo? ¿Cómo no le va a entrar? Sí, oso, le entra, le entra, le entra. Los promedios bajan y suben a partir de todo eso que pasa arriba del escenario. ¿Eso coincide, Fran, con tu experiencia? No, no. Es más, nunca escuché el ruido del viento. O sea, no, para mí... Pero bajaba el sonido de la voz de él. Le genera una... Baja el promedio, promedia, el micrófono promedia, porque es direccional, y baja, se siente la voz. Yo vengo hablando así, de golpe una parte se baja, otra parte sube, otra parte se baja, otra parte sube. Eso es lo que escuchaste vos. Eso es cierto. Más que nada en el concierto de Miley se notó muchísimo cómo le subían y le bajaban el volumen, pero... No, pero no es eso. Lo que intenta explicar es que eso es el efecto del viento. Eso es el... Eso es que el viento entra... Yo lo entiendo ahí por el sonido amplificado. Claro, claro. Pero no lo entiendo en una transmisión de un sonido tomado de consola. Sí, porque, bueno, pero la consola es lo que sale de ahí. O sea, la diferencia de la consola entre la voz y los instrumentos es que los instrumentos están todos tirados por línea. Entonces, lo que entra impecable de lo que hace la guitarra o el bajo va directamente a la transmisión. Ahora, si vos mirás eso, en ningún momento la cara de Dargelos, la postura, condice con que está sonando mal. Él se escucha bien. Probablemente. Él en ningún momento hace nada y dice nada como Luis Miguel, porque él se escucha bien. Pero probablemente en los monitores, y ellos tienen, es verdad, eso que decís, tienen auriculares puestos en sus oídos directamente. Un sistema que realmente les posibilita escuchar todo lo que hacen y dicen. Probablemente no lo haya percibido o lo haya percibido y no te queda mucho más remedio. ¿Qué vas a hacer ahí? Hay mucha gente también en esta experiencia, lo que cuenta Fran Horacio, le costó conectarse con Flow. Ah, bueno, eso sí puede ser. Eso yo no... O sea, mucha gente que ayer se conectó a verlo. Sí, claro. O sea, que dijo, bueno, no sé, Gaby me decía Bifu Fighter el domingo y lo quise ver ayer. Y veía en Twitter que ponía, no me dan da Flow. Claro, claro. O sea, es como que también estuvo saturado. Es que fue una apuesta zarpada. Un punto puede ser ese, el otro punto puede ser, no sé cómo quedaron los derechos posteriores. No, no, porque vos podés entrar al on demand y ver lo que no viste ayer. Claro, por eso, pero no sé cuánto tiene ese on demand de vigencia en un contrato que tiene que ver con la transmisión en vivo. No sé si realmente eso sigue y se sostiene durante, no sé, ineternum, meses, días o años, no lo sé. Yo lo vi en YouTube. Y, ¿cómo te fue? Se escuchó bien, por lo que Miley Cyrus vi. Uy, no, pero si uno lo escuchó bien por una plataforma y otro por otra, estamos hasta los huevos. Digamos, o sea... Eso ya... Ahí no sé cómo, qué explicación encontrar. Ahí ya se me escapó. Yo vi el video grabado de YouTube, no sé si es legal o ilegal. No, no, me parece que debe ser lo mismo que de la misma plataforma. No hay otra transmisión. No creo que haya habido otra transmisión y era la única autorizada, que era la de Flow. Vamos a aclararle a la gente. Las transmisiones se hicieron, la generación de las transmisiones los hizo el propio festival. En cada escenario, por lo menos en lo que nosotros vimos de Foo Fighters, había 12 cámaras. Había 9 cámaras frontales, o sea, 9 cámaras hacia el escenario. Había arriba del escenario una cenital, una robótica cenital increíble. Sarpada. Que tiene cosas increíbles. Con un switch sarpado. La cámara y el switch. Una cámara, una grúa que estaba volando ahí por arriba. Ahí lo estamos viendo. Un drone, un drone que era el de ese escenario, que se mezclaba con otro drone que estaba dando vueltas y tiraba los planos de todo el complejo, ¿no? Si nosotros acá tuvimos todos esos recursos. Más la tradicional cámara frontal, que era doble, como muchas veces explicamos en las transmisiones de fútbol. ¿Por qué hay dos? Una hace al cantante y otra hace al plano general y siempre el switcher va a volver a cualquiera de esas dos y esas dos siempre van a estar en posición. Por eso son dos. Hay alguien en Twitch que dice, está re bueno el buzo Horacio, pero hizo una cuenta con el celular acá, por si vos querés llamar al celular. Sí, se lo vendo. 3, 4, 1, 6, plim, 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 plim. Qué bueno. Bueno, esas cámaras en diagonal tenían un mérito increíble que nosotros enseguida nos miramos entre los dos y podemos contar que fuimos juntos, ¿no? Estuvimos juntos en la ciudad. Subimos fotos todos a trabajar. Sí, sí, sí. Bueno, esas cámaras tenían un camarógrafo por lado tan impresionantemente profesionales que nunca en los cortes seguramente le preguntaron si estaban en posición. Para que la gente entienda, el switcher es un director que tiene auriculares y habla con todos los camarógrafos. Y esto, para que la gente lo entienda, es lo que pasa en las pantallas atrás de donde toca la banda. Exactamente. Que parte de eso es lo que chupa la televisación, ¿no? Sí. Entonces, tipo le dice, uno, listo, le pregunta, ¿no? Acá no había preguntas. Uno estaba siempre listo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hacía como que estaba el aire, con un nivel de velocidad. Corregía, ponía enfoco, tiraba el zoom. O sea, todo, 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 todo en un tiempo real que le posibilitaba al switcher jugar. El tipo se divertía. Cortaba la 1, la 3, la 5, la 7, la zen y tal. Y encima, por un momento, le ponían unos efectos muy copados que son los que tuvo también, para quien vio solamente Foo Fighters o Babasónicos, el resto de los shows, ¿sí? Que eran barridas, saturación de colores. A Babasónicos, encima, lo ayudó. Una puesta de luces impresionante. Yo creo que fue, y es de lo mejor. La gente que fue al anfiteatro acá también lo vio. No es que se hizo para Lola Palooza la puesta. La escenografía, lo que significa el plano general de lo que es Babasónicos, se vio increíble y tiene una calidad impresionante. ¿Qué tenemos para decir con respecto a esto? Sí. Que las pantallas tenían, calculamos, calculamos por las medidas, nosotros no hay información, yo hace desde el domingo que estoy googleando, que quién tira esa data, de cuánto era la cantidad de LED que había. Bien. Pero calculamos que las pantallas laterales tenían como mínimo 10 metros de alto. Bien, todo LED, el cartel del baño, LED, todo LED. Y un ancho como mínimo de 30 metros por lado. O sea, era bestial lo que veíamos. Y los parámetros también los perdés cuando te paras como espectador. De hecho, nosotros pensábamos que estábamos recontra cerquita, y en el momento nos dimos cuenta que el músico era una especie de jack, un llaverito chiquitito así, en el medio de un plano general. Me parece que fue muy interesante lo que pasó técnicamente en la televisación y en el vivo, más allá de estos problemas que existen, que existieron con respecto al sonido, y con algunos cortes. Aparentemente, en algunos shows, se tomaba la decisión de mandar la tanda, de cortar, y muchos se vieron perjudicados por esto, porque su músico favorito estaba siendo cortado, por ejemplo. Totalmente. A mí me parece que fue de alto vuelo la transmisión. Vamos a ser como vos me haces a mí, vos sos un tipo que no ves solamente lo televisivo. Entonces, ¿por qué sí Lola Palusa y por qué no? Porque sí, en cuanto a la dirección de cámara, porque es algo nunca visto en Argentina, y cuenta con una cantidad de recursos que le permiten lograr este resultado. Perfecto. ¿Y por qué sí Lola Palusa? ¿Qué te gustó de Lola Palusa? La activación de las marcas, la elección de las bandas, el despliegue y la organización. Bien. ¿Y no hay un por qué no? El por qué no de la transmisión es porque perdés de vista lo que es el show y te pones a ver la transmisión de lo que ves en la pantalla. Y el por qué no el Lola Palusa, porque puede que estemos grandes y te lleva mucho tiempo y hay mucha... al haber mucha gente tenés que soportar mucha historia. ¡Mergio! Sí, hizo un remix Alejandra, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Mirá lo que dice Romina, qué bueno. Ustedes que están todo el tiempo trabajando con sonido, se dan cuenta de eso. Para mí verlo en la tele fue la posibilidad perfecta, por lo menos sentirme un poquito ahí, ¿eh? Claro, claro, estuvo ahí, claro. Está bueno eso que dice Romi, ¿eh? Los que estaban ahí, uno recién me escribió, ¿por qué se escuchaba el sonido de los escenarios que están programados para que estén separados y no se escuchen? Bueno, sí, ahí sí el viento tenía y tuvo muchísimo que ver. Pasó con Foo Fighters en un momento determinado, en uno de los silencios del cantante, entraba el sonido de otro... Delegante. Delegante del otro escenario, que sorpresivamente fue reprogramado, ¿no? Quedó muy claro, pero precisamente Elegante no tenía que convivir. Se cortó el pelo antes de entrar. Hizo barbería antes de entrar y entró. Sí, sí, lo que pasa es que antes de entrar, está perfecto, pero en la pantalla, digo, para los que no saben, en las pantallas se empezó a informar que se reprogramaba el horario Elegante, pero que increíblemente media hora coincidía con Foo Fighters. No sé qué pasó ahí, no era y no estaba previsto eso, pero sí se cambió a último momento. Te quiero mostrar la nueva imagen de Comunidad Fan, estamos mostrando la nueva imagen y ahí estamos construyendo el estudio. Mirá, el móvil en vivo en este momento. ¡Epa, epa! Metans en Twitch, ese es el estudio nuevo que se está haciendo. Ahí estamos viendo a los albañiles, gente trabajando. Ese es el estudio nuevo de Comunidad Fan. Ya empezaron las obras, están desmantelando todo. Es alucinante, claro, es alucinante que ves esto. Esto es ahora. Claro, por eso, pero después cuando vayas viendo la evolución, te tenés que acordar que esto estaba así. Sí, sí, totalmente. Que estaba todo roto. Nos faltó hacer una... Ahí estamos viendo la gente de arquitectura, trabajando, hablando, todos. ¿Qué te parece? Impresionante. Me hace acordar a una de las series de estreno, ¿no? Ahora, las que se estrenaron hace días. Claro, hacer esto no implica que estemos haciendo un boquete o alguna situación de construcción. Hay que explicar eso a la gente porque después de lo que está pasando con las series que se estrenan, se estrenó Tres Toneladas, una serie brasilera que es una... Se pone Armandinho al fondo por Brasil, mirá. Se pone docu-serie sería ahora la definición. Muy formato, ¿eh? Un formato de... Escuchá, tres capítulos de una hora. Una maratón con café, con leche, con media luna un sábado a la mañana o le metés a la noche pizza y le das hasta que termine. Hasta que te comés las ocho porciones de pizza. Ya está, terminaste eso con el porrón y te vas a dormir. ¿Qué muestra esta serie? Un hecho real, por eso es una docu-serie, pero que tiene momentos de altísima calidad de ficcionado. O sea, se recrean situaciones en la ficción que las recomiendo altamente. Tiene una calidad la serie impresionante y retrata ni más ni menos que el robo de 160 millones de reales, que precisamente se llama Tres Toneladas, porque pesaban o pesarían esos billetes tres toneladas y media. O sea, por un túnel de 80 metros se accedió al Banco Central en Fortaleza, los ladrones se accedieron, se sacaron y se robaron tres toneladas y media de billete y se lo llevaron. Lo pesaron, lo pesaron. Claro, eso es lo que informa después el banco, porque son esos números. Y quedó una parte adentro, ¿no? También en el túnel. Sí, sí, y otra parte. Fueron perdiendo una parte en el túnel. Y la otra parte, Oso, es lo interesante. Los ladrones elegían los billetes, ni más ni menos que porque los que no estaban todavía en circulación tenían números de series correlativos y ellos sabían que a partir del uso de esos billetes los podían localizar. O sea, fue impecable la lección, el trabajo, un túnel que se recrea en la docuficción que hace la productora y es imposible, vos te podés pensar cómo pudieron haber hecho ese laburo y sacado la plata de ahí porque además tenía a una cantidad de distancia determinada luces, ¿sí? Cuando se recrea, que hizo la policía cuando llegó, miraba el túnel con desconfianza, puede tener bombas, puede tener dinamita. ¿Sabés qué hizo un policía? Se metió. Le dijo, yo vuelvo. Durante una hora gateó adentro de ese túnel, perfectamente iluminado, corriendo restos de billetes o billetes o fajos de billetes que fueron los que no pudieron sacar, aguas minerales, descartes de aguas minerales. ¿Sabés qué? Esa estructura era la que necesitaban ellos para generar toda esta cantidad de tiempo que estaban adentro. Pero bueno, no voy a espolear más, simplemente voy a decir que es una muy buena realización a quien le gustan las series de robos, de planes ingeniosos, de cálculos increíblemente acertados de cómo hacer esto que parece imposible y parece de ficción en una realidad que tiene muy buenos testimonios periodísticamente es impecable el laburo con testigos en todos los niveles, en todos los niveles. Altamente recomendable y no hay un por qué no. Bien, Horacio Ríos ha estado con nosotros hasta el próximo martes. Nos vemos eso. Escuchamos a Sebastián.